La treceava Feria del Maíz está a la vuelta de la esquina en Ocotal. Las autoridades miembros del Sistema de Producción, Consumo y Comercio prometen una cargada agenda llena de tradiciones y sabores con el concurso de productores, estudiantes y emprendedores. Al mismo tiempo presumimos, ¿verdad?, las cosechas de este ciclo. Aquí tenemos todos los derivados del maíz que al mismo tiempo ayudan a la economía de nuestra ciudad, ayudan para generar empleos y al mismo tiempo nosotros retribuimos estas ganancias que nos da la agricultura. Esta treceava Feria dedicada al grano ancestral y sus derivados está prevista a realizarse el 20 de septiembre próximo. La Feria Municipal, ¿verdad?, como un elemento, ¿verdad?, que viene a generar, ¿verdad?, la exposición de todos los productos, ¿verdad?, que se derivan del maíz, de rosquilla, de elote escocido, de tamales, de nacatamales, de sopa. Como parte de esta jornada de celebración en el marco de las festividades patrias, se destaca la elección de la reina del maíz, desfile de carrozas, concursos de comidas, bebidas y postres a base de maíz, entre otras. 3.000 Córdobas, ¿verdad?, el primer lugar, el segundo lugar, 2.000 Córdobas y el tercer lugar, 1.000 Córdobas. Entonces ahí están los premios para que participemos toda la familia con el concurso, ¿verdad?, de los derivados del maíz. La Feria del Maíz viene a generar un importante movimiento económico y de convivencia familiar, pero además es un gesto de reconocimiento al sector productivo por las excelentes cosechas. Nicaragua y Yocotalva, que ha sobresalido en los últimos momentos con la producción de maíz, ha sabido sobrellevar las condiciones climáticas, porque en un tiempo estamos en huracán y en otro tiempo tenemos sequía y nuestras variedades han sabido sobrellevar todas estas situaciones. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.